Le pueden poner que sea restricto, ¿sí? Y la actualización que sea en cascada. Si actualizo uno, se actualiza el otro, ¿sí? Bien. Esto vamos a poner, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? En cascada. Vamos a guardar. Y listo. Se ha creado la relación con éxito. Y acá, bueno, tienen el código SQL con el cual se ha generado la relación. ¿Sí? Ese es el código SQL. Todo lo que hicimos, ahí está. Y aquí, como verán, está la relación que han creado. Y la pueden borrar. Es más, si tuvieran otro campo que quisieran relacionar con otra tabla, aquí también pueden agregar otra restricción para otro campo. De la misma manera. Vamos aquí a examinar. En estructura. Ahora van a ver que ese campo adicional tiene como una llave así, tipo gris. Esto significa que ahora es una clave foránea. O sea, desde producto, este ID está relacionando con categoría. De esa forma, ahora sí, como que están unidas a la dos tablas. ¿Sí? Se están relacionando. Ahora aparece la llave. Hace rato no aparecía. Mire, vamos a ver aquí en categoría. Voy a entrar a una base de datos producto que yo tengo. Aquí, médicos. Y, como verán, médicos en su estructura. También tiene una clave foránea. El médico tiene, está relacionado con una especialidad. Aquí, miren. Yo voy a ver su vista de relación. Y aquí tiene lo mismo que habíamos puesto. Tiene una clave foránea que se llama así. Es restricta en el borrado. Y, bueno, en la actualización, encascada. ¿Ustedes podrían elegir otro? Sí. Tal vez el día de mañana puedan elegir otro. ¿Bien? Y es lo mismo. Ahora, por ejemplo, acá en turnos. Yo había creado. Estructura, vista de relación. Fíjense, fíjense aquí, aquí. Hay dos claves foráneas. Esta tabla está relacionada con una tabla y con otra tabla. Con una, según una tabla de pacientes y una tabla de médicos. Y en su vista de relación, ustedes van a ver que hay dos claves foráneas que están creadas. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta ahí? Eso puede ser mucho más amplio. En mi caso, yo estoy haciendo con dos tablas nada más. Y como verán, ahí está. Esta es la clave foránea. De esta forma, nos estamos dando cuenta que están relacionadas las dos tablas. En sí, categoría, obvio que no va a tener ninguna llavecita. Porque es la tabla que es independiente. Pero la que tienen muchos, que sería productos, sí van a tener. Van a ver que va a tener claves foráneas. Como aquí. Como este espacio. Sí, esta va a ser una clave foránea. Obvio que él no lo tiene. La que tiene el uno no tiene las claves foráneas. Pero la que tiene el muchos, va a tener esta clave foránea que hemos aprendido a crear. Ahora, antes de terminar este video, aparte de haber relacionado las tablas. ¿Qué tal si agregamos información a las tablas? Voy a categoría, primero me voy a la que es más independiente, que sería categoría para mí. Aquí en examinar, estarían los datos que irían a aparecer. En estructura, bueno, aparece la estructura de la tabla. En mi caso, yo acá en examinar, ustedes van a ver la información que yo voy a agregar. Yo voy a agregar una categoría. ¿Cómo lo hago? Se van aquí a la sección donde dice insertar. Vamos a hacer clic. Ahí está. Ahora, aquí fíjense que me dice, bueno, en ID categoría, valor. Acá pueden darle un valor. Miren, yo no le voy a dar ningún valor porque yo sé que el ID de la categoría es autoincremental. Entonces, se tiene que generar solo. Sí. Ahora, descripción. ¿Puede ser nulo? Y dice que sí, puede ser nulo. Podrían dejarlo así nada más sin completar. Pero en mi caso, no. Yo voy a poner una categoría, por ejemplo, lácteos. Y lo voy a agregar. ¿Sí? Esos dos campos no me hay que completar. Como el ID y la clave primaria es autoincremental, esto no sería necesario llenarlo. Aunque ustedes también lo podrían poner uno. Y de ahí empezaría la serie. Pero yo no le voy a poner nada y vamos a presionar en continuar. Perfecto. Miren aquí, le dan una fila insertada. El ID de la fila insertada es uno. Vamos a examinar. Y ahora, como verán, aquí la información ya está. El ID es uno. Se generó automáticamente autoincremental. Y solamente la descripción. ¿Pueden seguir agregando otro? Sí. En insertar van a agregar. Como verán, el ID, como es autoincremental, no sería necesario. Porque ya automáticamente va registrando los ID. Así que los ID se van generando solos. Por ejemplo, lácteos. Y el otro vamos a poner carnes, por ejemplo. Carnes. O en minúscula, mayúscula, no importa. Porque esta es la información que está guardada en ese campo. ¿Sí? Carnes. ¿Sí? Pero bueno, así va a aparecer. Si está en mayúscula, va a aparecer en mayúscula. Vamos a presionar. Y ahora van a ver que acá dice fila insertada. Y es la fila número 2. Fila quiere decir como esto. Esto se llama registro. Lo que estoy seleccionando es un registro. Esto es un registro. En horizontal todo esto es un registro. Y todo esto es un registro. En sí también es fila. Pero bueno, registro se dice. Y ahí como verán, lácteos. ¿Cómo hago para modificar esa información? Me equivoqué. Bueno, editar. Presionan en editar. Acá van a poder modificar. Lácteos. 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 Ahí está. Lácteos. Vamos a dar en continuar. Y se tendría que guardar la modificación. Bien. Una fila afectada significa que se ha modificado. Seguro uso un update. Para actualizar esa tabla. Vamos aquí a examinar. Y perfecto. Se ha modificado. Tenemos dos categorías. Por lo menos dos. No vamos a producto. Que es la clave. Esta está relacionada con la categoría. Ahora vamos a ver. Acuérdense que está relacionada. Ahí lo vemos. Pueden modificar la relación. Por supuesto. Vamos a insertar. Vamos a ver qué tal si insertamos algo. Bueno. Como el ID también del producto es autoincremental. No sería necesario llenar el ID. Pero sí el nombre del producto. Vamos a poner algo. El yogur. Sí. El precio del yogur. Vamos a ponerlo. O sea. No. ¿Cuánto sale el yogur? 100 pesos. Vamos a dar cuenta. Y aquí como verán. Hay una lista desplegable. Esta lista tiene que ver con lo que recién hemos cargado en la otra tabla. Como esto está relacionado ya con la otra tabla. Es capaz de detectar toda la información que tiene la otra tabla. Por eso dice 1 ID lácteo. Seguro el 1 es el ID y lácteo en la descripción. 2. Tenemos otra fila que está en la otra tabla. Y vieron acá. Solamente seleccionan. Yo voy a elegir por ejemplo que el yogur es lácteo. Entonces elegí en ahí. Elegimos. Y damos en continuar. Vamos a ver qué va. Bien. Una fila afectada. Perfecto. Sale verde. Está todo ok. Vamos a ver en examinar. Y como verán. El ID se generó solo. El yogur tiene un precio de 100. Y tiene la categoría 1. Acá no me aparece lácteo. Pero fíjense cuando posicionan arriba. Ahí dice lácteo. No sé si lo ven. Pero ahí dice lácteo. Es como decir. Che mira. Si yo accedo al producto de este. Está bien. Puedo ver el nombre. El precio. Pero además si presiono en este numerito. Miren. Es más. Vamos a presionar. Ahí en ese 1. Me tiene que llevar. A la tabla de categorías. Como verán. Ahora está en categorías. Y me dice. Che mira. Está relacionada con esta categoría. Pueden hacer lo mismo. Repetir el mismo proceso. Van a insertar. Y aquí vamos a agregar otro. No sé. El lomo. Si. El precio. 500. 700 pesos. Vamos a poner. Y aquí voy a elegir yo. Y que tiene la otra categoría. Vamos a elegirlo como carnes. Vamos a poner. Continuar. Y seguro. Éxito. Bien. Verde. Vamos a examinar. Y como verán. Este producto. Ahora tiene relacionado. Otra categoría. Si. Aquí aparece 2. Porque es el ID. Donde está esa categoría. Entonces cuando presionen 2. Seguro es carne. Ahí aparece carne. Si. Entonces cuando presionen 2. Yo podría navegar. Hacia la información. De quién es la categoría 2. La categoría 2. Es carne. ¿Se dan cuenta? Y entonces de esa manera. La información está siendo relacionada. Una tabla. Tiene una clave foránea. Y a través de esa clave foránea. Pudo acceder a la otra tabla. Bien. Pueden repetir lo mismo. Podrían capaz. Agregarle a producto. Otra. Otra relación. Pueden relacionar el producto. Con otra cosa. Y aquí habría otra clave foránea. Y al momento de insertar. Seguro le va a pedir también. Que elijan. Información. De esa tabla. Que han creado. Bien. Una tabla. Puede tener. Varias claves foráneas. No va a haber ningún problema. Pero en sí. Una clave foránea. Una clave principal. Basta. Esta es clave primaria. Clave foránea. Bien. Y con eso sería suficiente. Pueden seguir agregando categoría. Por supuesto. Ahora. Miren. ¿Qué pasa? Que yo le decía hace rato. Si yo quisiera eliminar. La categoría 2. Pero. Acuérdense. Que en producto. Tiene relacionado. A la categoría 2. Es como que está unido. Con este producto. O sea. No podría borrar yo la categoría. Porque está relacionado. Con un producto. Si yo lo intento borrar. Es más. Lo vamos a intentar. Vamos a presionar. Está seguro. Vamos a ver. Vamos a dar ok. Y vamos a ver si lo borra. Y no. Me sale un error aquí. Que no se puede borrar. No se puede actualizar. Porque está relacionado. Hay algo que está relacionado. ¿Vieron? Es como restricto. ¿Sí? Es lo que le habíamos puesto a la relación. No vas a poder borrar. Porque primero tendrían que borrar este producto. Para que ya no figure el 2. Y recién podrían borrar la categoría. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sí podrían hacer. Bien. Estos registros. Obvio que lo pueden editar también. Aquí si le dan en el botón. Editar. Cambiar la información. Vuelven a elegir. Y no va a haber ningún problema. Editar. Podrían modificar la información. Imagínense que esto pertenecería al ACPI. Lo podrían cambiar. Y le dan en continuar. Yo en mi caso no. Porque un lomo sería para mi carne. Volvemos a examinar. Y ahí está. Eso sería todo. ¿Sí? Por esto. Es más. Pueden copiar el registro. Se puede copiar otro. Con el mismo formato. Se va a copiar. ¿Sí? Y bueno. Y así va entendiendo. Se dan cuenta. Esta tabla tiene dos registros. La otra también tiene dos registros. Y no pueden ser borrados. A menos que se borre uno. Eso tienen que tener bien en cuenta. Porque a veces le va a salir ese error. Que intento borrar algo. Y si no se está podiendo. Es capaz que porque. Alguna tabla. Tiene relacionada ese ID. Entonces eso tienen que tener bien en cuenta. Porque le va a pasar. Y bueno. Está bueno que aclaremos eso. En este video. Bien. Eso sería todo. Más que todo. Por este video. Ya saben. Crear tablas. Relacionarla. Y bueno. Agregarle la relación de clave foránea. Y clave primaria. Nos vemos. En los siguientes videos. ¡Gracias!